Recuerdo el día que me puse a escribir Con un mundo ella que ha encantado Hay muchas cosas que decir Y desde entonces hasta ahora Siempre he querido compartir Las cosas que yo siento Con quien las quiero oír No pretendo estar No, no hay profesión De la verdad Y es lo que llevo dentro Y yo lo quiero cantar Espero seguir adelante Porque era mucho por vivir Y pase lo que pase Tendré cosas que decir Y si te sirve algo Si te he podido ayudar No sabes cuánto me alegro Yo lo que quiero es cantar Y si mi rollo no te va Y no me quieres escuchar A mí que es doño de esforzar Yo lo que quiero es cantar Recuerdo el día que me puse a escribir Con un nudo en la garganta Y muchas cosas que decir Y si me sirve de canto Si te puedo ayudar No sabes cuánto me alegro Yo lo que quiero es cantar Y si mi rollo no te va Y no me quieres escuchar A mí que es doño de esforzar Yo lo que quiero es cantar No pretendo estar No, no hay profesión De la verdad Y es lo que llevo dentro Y yo lo quiero cantar Y si me sirve de mal Si te he podido ayudar No sabes cuánto me alegro Yo lo que quiero es cantar Y si mi rollo no te va Ya no me quieres escuchar A mí que es doño de esforzar Yo lo que quiero es cantar 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 Gracias.